resident Hernán Cataño, sábados a la medianoche, urbanaplayfm.com, cada semana, nueva música de todo el mundo, resident Hernán Cataño, está en Urbana Play, ciento cuatro tres, una nueva experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 resident. sábados a la medianoche urbanaplayfm.com sábado. sábados a la medianoche sábado. sábado a la medianoche 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 urbanaplayfm.com sábado a la medianoche urbanaplayfm.com sábado a la medianoche sábado a la medianoche y la medianoche sábado a la medianoche ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Just like in a love song, you're here, making each day seem so clear Now I can smile, I'm a happy man I'm in love and I'm alive, happy man I've got the sun inside, happy man I've got a girl on my mind, and love in my heart, I'm a happy man I'm in love and I'm alive, happy man Got the sun inside, happy man Now the whole world can see, I've got all I need I'm a happy man And now you say it's happened to you This love I'm feeling inside Girl, you've made me a happy man And I will share with you a lifetime Making our dreams all come true And now I can smile, I'm a happy man I'm in love and I'm alive Happy man Got the sun inside, happy man I've got a girl on my mind, and love in my heart Happy man I'm in love and I'm alive Happy man I've got the sun inside, happy man So that the whole world can see, I've got all I need I'm a happy man Happy man I'm a happy man Happy man Happy man I'm a happy man. I'm a happy man. I'm a happy man. I'm a happy man.